Aquí pues cultivamos lo que es cilantro, cimarrón, perejil, espinaca, lechuga, acelga. Rentable o no es rentable, toca que acelgue. Ahorita se cultiva todas las aromáticas y nosotros las sembramos y las llevamos a la plaza a venderlas. Nos dedicamos a eso porque no hay más nada que hacer y ya la edad que yo tengo pues es natural que es. Gracias a Dios que me da la licencia todavía a trabajar. Arrancamos el cultivo y de alguna forma lo entregamos de una vez. Hay unos que lo recogen y lo llevan en la madrugada para Cenabastos. Y lo venden en la madrugada. Aquí mismo a la misma familia le vendo eso porque sale poquitico. Ahora cuando ya sale bastante, sí ya lo envainan para abajo para Cenabastos. Pero ahorita el clima, la lluvia los tiene muy agotados por la vaina de que mucha lluvia y entonces daña mucho los cultivos y se ha descaseado mucho.